Una de las variantes que pues tiene pendiente de resolver Martín Ancelbi, ahorita nos vamos a meter en ese tema, por lo pronto vamos a escuchar lo que le dijo Víctor Velázquez a León Lecanda en esta conversación, en esta entrevista en exclusiva al presidente de la máquina, en semifinales, otra vez en este 2024 y otra vez topándose a la América. La estadística marca que Cruzul tiene 25 años sin ganarle a la América una serie de liguilla. Siempre las estadísticas marcan una tendencia, pero yo creo que el equipo está renovado, tenemos una nueva cara del equipo, que yo lo veo de que no puedo estar pensando en el pasado, hay que pensar en el presente y en el futuro, que es lo que estamos construyendo para esta institución, para este gran equipo y para la gran afición que tenemos. Siempre enfrentar a la América es revancha y sobre todo porque se brinde un espectáculo muy agradable para la afición. Yo creo que América tiene grandes jugadores, un gran equipo, un gran entrenador, una gran institución. Y bueno, pues también nosotros tenemos lo nuestro y vamos a competir y a mostrar a la afición que los jugadores representan a esa gran afición que es Cruz Azul. Las palabras de Víctor Velásquez en la semana del enfrentamiento contra América, es cierto que la historia pues sigue acumulándose y Cruz Azul no puede eliminar o no puede ganarle una final en América. Ahora es semifinales donde la estadística está un poco más dividida, involucran muchos otros factores y ahora Cruz Azul tiene a favor sobre todo la posición en la tabla. Sí, a ver, pero también tomando los antecedentes desde el 98 hasta la fecha, jugando liguilla en todas las instancias, sea cuartos, semis o tres finales que han jugado, ahí la estadística dice que América ha vencido siete ocasiones a Cruz Azul contra una. Esa fue justamente en el 99 la que Cruz Azul pudo vencer a la América. Sí, ese es un plus. Yo veo una serie pareja, un 50 y 50, pero le me puedo inclinar un 51-49 a favor de Cruz Azul por el tema de la posición en la tabla. América a fuerza... ¿Solamente 1%? Sí, sí, sí. ¿Le das que eso gira alrededor de Cruz Azul? Claro, porque América necesita ganar. América necesita ganar como dé lugar en el marcador global. Cruz Azul no necesita ganar. ¿Pero no tendría que ser más pesado en la balanza? No, yo no. A ver, el partido aquel que gana Cruz Azul 4-1, que es el último antecedente... No lo vayas a salir con que fue engañoso. No, no, no estoy diciendo que fue engañoso, pero la actualidad de la América hoy en relación a ese partido, nada que ver. Y Cruz Azul, híjole, sigue manifestando esas fisuras de siempre, esos problemas de siempre. ¿Cómo le ganó Necaxa? ¿Cómo le ganó Santos? ¿Cómo le ganó América? ¿Cómo le ganó Tijuana? ¿Cómo le ganó Tijuana? Ganándole las espaldas, dejando muchos espacios, y eso en un año de Anselmi, que va a cumplir, por alguna razón no se ha podido corregir. Y no porque Anselmi no lo trabaje. A mí me da la impresión que puede ser una cuestión de los mismos jugadores dentro del partido. A ver, ahí hay un tema interesante, Adal. ¿Crees que por la posición en la tabla, Cruz Azul no vaya tanto y espere un poco más a la América, porque tiene las de ganar en 0-0? Pero arrancando la eliminatoria, Cruz Azul está en la final. No, para nada. ¿Crees que va a mantener? No, Anselmi, pienso por como se ha comportado su equipo y como ha declarado, va a ser fiel a lo que él piensa, a la postura que su equipo ha tenido durante la mayor parte del tiempo que ha estado dirigiendo a la máquina de Cruz Azul. Lo de la posición en la tabla, sí, por supuesto que tendría que inclinar más. Yo estoy contigo. Tiene que ser un poco más el porcentaje en favor de Cruz Azul. Tampoco demasiado, porque hoy sí vemos una América a la alza y un Cruz Azul que no viene a la baja, pero que sí le afectó ese parón, que le afectó lo que pasó en la ida contra Tijuana. Luego viene el ambión anímico de darle la vuelta, entiendo, pero América es peligroso. Y no olvidemos una cosa, Cruz Azul va a jugar dos partidos en su estadio. Sí. Con su gente. Que ha sido más estadio que el estadio del América. Lejos. A lo que voy es, eso le podría jugar en contra a Cruz Azul, porque el América tiene crédito por el bicampeonato. Si el América es eliminado, tampoco va a ser un escándalo, porque bueno, está bien, pero llegamos hasta acá. Para mí el América ya cumplió este torneo alcanzando semis. Y lo que sea partir de aquí es ganar. Ya, ya cumplió. Acuérdate cómo empezaron, acuérdate lo que fue la primera fase del torneo o la primera mitad. América cumple por lo menos llegando a la final. Ya cumplió el América, Héctor, ya cumplió el América llegando a semis, como dice Adán. No, 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 claro que no. Si no son las chivas, Adán. Pero es mi campeón. No son las chivas. El que está más presionado es Cruz Azul. Juega en su casa con su gente. Contra su papá, contra su coco. Si no te gusta la palabra, contra su papá y su coco. Esa sí. Papá, coco, nemesis. El primer paso para crecer es aceptar tu realidad. Y hoy Cruz Azul tendría que afrontar las cosas así, tal cual. No, yo creo que a pesar de que hoy ante la gente y el torneo que hizo Cruz Azul lo hace favorito, me parece en el sentido, en lo general lo hace favorito. En lo particular del momento que vive cada uno, yo sí creo que el América es peligrosísimo ahorita. En la América, yo incluso a la hora de si tuviera que apostar un peso, jugaría 51% a la América y 49% a Cruz Azul. Bueno, no me sorprende porque últimamente estás muy americanista. Pero eso me lo vienes diciendo hace cinco años. Todo triste, todo triste. Porque ya tienes cinco años. Tú tienes como cierto rasgo, ¿no? Sí, sí, sí. Como un pariente, un primo. Yo siempre he pensado que la América es... No lo digas. No, déjalo ahí, déjalo ahí. Los alas. Es un rival diferente en la liguilla. Pero dígilo. Eso es un animal. El animal. Eso. ¡Anulo la mufa! León, ¿le canta con nosotros para hablar ya de cara a lo que viene para el partido? ¿Lo viste contra el paluco, el animal de liguilla? Bueno, ahí se anuló la mufa. Vamos a ver qué pasa para Semi. La mufa no mal hace él. León, te mando un abrazo. Hay un par de dilemas que yo detecto de Anselmi para la alineación con respecto a la ida. Lo de la lateral derecha, ¿no? No hay duda, no, Mike. ¿Mande? Es Rivero, no hay duda. No, Jorge Sánchez se fue el titular del torneo en la lateral derecha. Vuelve o no, Jorge Sánchez. Y la otra es, se vieron muy bien con dos puntas, con Sepúlveda y Yakumakis. Va a regresar a su esquema anterior. León, ¿qué es lo que sabes al respecto? ¿Cómo estás, Miguel? Fuerte abrazo para ti. Otro Héctor, Adal Dionisio. A ver, a mí lo que me dicen es que hoy en el entrenamiento en la Noria, nosotros estamos en el corporativo. Recién escuchábamos una breve parte de la entrevista que hicimos con el ingeniero Víctor Velázquez, donde abordamos muchos más temas. Pero en el entrenamiento hoy a puerta cerrada hizo ya un esbozo el técnico Martín Anselmi y mañana en el último entrenamiento, y otra vez ya nos lo dice a cuadro el presidente Víctor Velázquez, Cruz Azul fue el que decidió jueves y domingo para tener un día más de descanso y preparación del partido ante América. Así que mañana va a definir si va con Nacho Rivero, de lateral derecho, en la posición de Jorge Sánchez, que regresa tras cumplir un juego de suspensión, si se sostiene con Luis Romo como el volante, digamos, de recuperación, pero que se mete como ese líbero en medio de los dos centrales y con ello otra vez manda a la banca Eric Lira. Si en el caso de que juegue en esa posición Luis Romo va a ir con solamente tres mediocampistas y con dos puntas, o si juega el 5-4-1 en rombo que hemos visto la mayor parte del torneo. Son las interrogantes, son las alternativas que tiene justamente Martín Anselmi, pero es eso, ¿no? Nacho Rivero o Jorge Sánchez, Luis Romo o Eric Lira, no porque Romo vaya a la banca, sino por la formación. Si pone a Lira, va Romo como mediocampista con un solo punta, y en el caso de que sacrifique a Lira, pues sí podríamos ver a Yorgos Yacoumaquis con el ataque conformado con Ángel Sepúlveda. Hola León, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Oye León, dices ahorita la premura de la entrevista que recién acaba de ocurrir con Víctor Velásquez, y como los periodistas separamos la carne del hueso, dinos tú si entre la plática, a lo largo de la plática, lo que no hemos podido escuchar hasta ahorita, ¿hubo algún detalle periodístico que tú creas que es digno de destacar ahorita? Que se quedó en la entrevista, que todavía no sale. Varias cosas Héctor, sí, indudablemente. A ver, lo primero, fue la presidenta Claudia Sheinbaum, todavía como presidenta electa en ese momento, quien le pidió en una reunión privada al ingeniero Víctor Velásquez que mantenga Cruz Azul en la Ciudad de México. Y el ingeniero Víctor Velásquez, en las cámaras de ESPN, se compromete a que Cruz Azul se va a quedar en la capital, no va a salir al Estado de México, como en algún momento tuvo la alternativa, por ejemplo en los predios del norte, la salida hacia Querétaro, en Tlalepantla, así que la máquina todavía no edifica su estadio, tienen el proyecto aprobado Héctor, pero se va a quedar en la Ciudad de México. Otra de las cosas importantes, todavía no está aprobado el fondo de inversión, nos revela el ingeniero Víctor Velásquez, más allá de que hay un NDA, un acuerdo de Non Disclosure Agreement, es decir, que no pueden revelar muchas cosas o contenido del detalle, pero nos dice que en la asamblea del próximo 13 de diciembre, en la Federación Mexicana de Fútbol, los dueños van a votar si quieren o no este fondo de inversión, y lo que nos dice el ingeniero Velásquez a cuadro, es que son los 18 equipos los que tienen que decir sí, para que el fondo de inversión extranjera en la Liga MX se apruebe, si hay uno solo que diga no, lo que nos dice Víctor Velásquez es que no va el fondo adelante, y hay varios clubes que todavía tienen inquietud de sector, entre otros temas, por supuesto. Sin las dudas entonces, sector, ahí el tema es muy importante. No hay dudas, no se va a hacer. Yo estoy con Héctor, no se va a hacer. Hoy hay ocho equipos que no quieren el fondo, ocho, ocho. Son demasiado. Y el gran problema de todo es la gobernanza, ni siquiera es el dinero, es la gobernanza, es cómo este fondo, de los equipos que sí lo quieren, quiere mandar en el fútbol mexicano. Va a mandar, pero de por vida. Sí, claro. Como ya manda ahorita, pero quiere mandar de por vida. Eso y la investigación que les están pidiendo, no se va a hacer. Gracias. 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 Gracias.